Saliste de tu casa mi hermano temprano y tu llevabas algo bien raro en la mano Con una camiseta, no, muy elegante debajo Llevabas un arma cortocursante y a la esquina de tu barrio Te dirigía un poco temeroso a la policía y te escondiste con miedo a que no te vieran Eres un hijo de quien no creyera Luego saliste corriendo a la carretera muy lleno de malicia a jalar cartera Seguiste caminando sin miedo a este equivocando Pero no estabas pensando que en tu casa está pasando varios hombres armados a tu casa Están llegando a toda tu familia, demorizaron preguntando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo vamos a matar ¿Dónde está ese condenado que a mi vieja 4K? Me le dicen que yo no me he olvidado de él Y que el ojo de mi escuadra lo quiere conocer Está esperando la siguiente víctima Puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente machiavélica Esta esperando la siguiente víctima Puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente machiavélica Pero a veces la vaina sale mal De vuelta al camino encontraste la noticia que a tu casa llega un hombre que balasmo desperdicia Que estaba furioso y muy descontrolado, me daba la impresión de que estaba drogado Y no te daba miedo pero por dentro te arde, no esperaste que te hicieras sentir como un cobarde Y salí de desprevito a la calle el otro día pero nunca pensaste que te haría en la cacería Girando, doblando la vuelta de la esquina con un penetrante olor a gasolina de un carro Casi a minuto habías desvalijado y todas sus piezas las habías negociado Quédate sorprendido cuando apareció el equipo, eran 15 hombres acompañados con el tipo Casi a varios días te dejó una amenaza y toda tu familia atemorizada en tu casa No muy lejos en donde en la calle ese día, donde se ocultaba tu más grande pandilla Se dieron cuenta y enseguida salieron corriendo, corriendo hacia donde ellos se agacharon Llegaron toditos armados, 3.45 y varios recortados Se formó la balacera con la acera, oigan mi hermano, sabese quien pueda Está esperando la siguiente víctima, puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente maquiavélica, pero a veces las vainas salen mal Está esperando la siguiente víctima, puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente maquiavélica, pero a veces las vainas salen mal Al día siguiente el periódico anunciaba que varios tipos habían dado de baja En una cuadra de la calle que vivía era el más crazy del barrio Según decían mira la suerte que te tocó, por ser tan vago Y por culpa tuya están tomando tragos de café Sentados toditos en tu casa, ya confirmaron que cumplieron su amenaza Ahora se dan cuenta que todo eso fue en vano, por eso le están dando duro los gusanos Duro los gusanos Está esperando la siguiente víctima, puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente maquiavélica, pero a veces las vainas salen mal Está esperando la siguiente víctima, puede ser la vigésima Que atrapa en la esquina con su mente maquiavélica, pero a veces las vainas salen mal They got a China, es tenés mal Panamá Colombia Jajaja 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 Quirelo Quirelo J El atómico El instrumental Pa' que abra los ojos Pabra los ojos Uuuuuu Check 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 Gracias por ver el video.